bienvenidas a la asignatura de ortografía 3 un placer una vez más estar con ustedes en estas asignaturas o en esta asignatura que les voy a impartir una vez más estamos aquí para compartir los conocimientos necesarios de ortografía este servidor está a cargo de compartirle esos conocimientos para que ustedes reduzcan las faltas ortográficas y esta es una de las ortografías más importante que vamos a utilizar ya que es la base de la asignatura de redacción y también ya aquí vamos a aprender algo muy importante que es la acentuación de las palabras esto ya aquí se define esto lo de la acentuación en las palabras según su terminación según la ubicación de la sílaba tónica según si es tildida crítica o contiene tildida crítica si tienen monosílabos si son palabras compuestas todo eso lo vamos a aprender en esta asignatura el tema de hoy el tema principal del día de hoy es la acentuación aquí vamos a aprender acerca sobre la sílaba tónica una vez más vamos a retroalimentar eso que se supone que ustedes conocen que es la sílaba tónica aprenderemos los tipos de palabras según la ubicación de la sílaba tónica éstas se dividen en agudas graves o llanas esdrújula y la sobre esdrújula eso lo aprenderemos en el día de hoy si dios me permite y como siempre él lo va a permitir porque siempre él me guía en cada una de mis palabras para compartirlo con cada uno de mis estudiantes sin más nada que agregar vamos a introducir esta plata esta asignatura con el programa de clase la evaluación de la asignatura la rúbrica y un sinnúmero de cosas que deben de conocer bien aquí estamos con los datos ya ustedes conocen esto no hay que repetirlo porque ustedes son estudiantes que tienen ya cuatro meses y no necesito repetir eso el programa de clase tenemos cuatro temas el primero es la acentuación donde está conformado por el acento la sílaba tónica regla de acentuación las reglas especiales de acentuación ortográfica las palabras compuestas y la tildidad crítica en el tema de los signos de puntuación ese es el tema que también deben de aprender para los niveles de redacción los signos de puntuación ya que por un signo mal ubicado el párrafo el texto completo se puede interpretar de otra forma eso puede interpretar según la mala ubicación de los signos de puntuación también veremos el uso de las palabras homónimas las parónimas los antónimas y los sinónimos también veremos y las últimas actualizaciones de la raíz que se está ofreciendo en esas actualizaciones siempre se va actualizando en un tiempo determinado y es bueno siempre saberlo el objetivo es enseñar al estudiante las reglas de acentuación así como el uso correcto de los signos de puntuación de manera que puedan emplearlos de forma correcta en los niveles de redacción aquí tenemos desarrollada la evaluación la participación de ustedes son 10 puntos cuál participación en los foros la participación total de los foros en este caso vale 10 puntos sin contar el del foro de presentación estoy contando de sea parte recuerden que el de presentación son puntos extras el folleto y el manual en este caso 15 y 10 puntos la primera parte primer parcial 20 puntos aquí seguiremos trabajando con prácticas virtuales dígase caju vamos a seguir trabajando con caju en este caso hay dos actividades de caju para que lo vayan sabiendo desde ahora en adelante la semana 3 hay una actividad de caju y en la semana 7 hay otra actividad de caju las entregas del folleto y el manual en la segunda parte 10 y 5 puntos y nuestro examen final 20 puntos la rúbrica como ya ustedes la conocen donde están todas las actividades que se realizará en esta asignatura semana tras semana vamos a tener diferentes foros diferentes actividades y exámenes los cuales están ubicados en la semana 4 y semana 8 es esta rúbrica siempre está compartido al principio de la plataforma por si le interesa saber el rango para probar las asignaturas ya ustedes lo conocen no hay que explicarle esto más pero es bueno mostrársela para que ustedes sepan por dónde vamos aunque hay personas que siempre están perdidas que yo tengo ese sentido profesor que tengo que hacer ustedes saben que tiene que tomar un examen diferido profesor yo acumule 58 que pasa conmigo automáticamente usted reprueba la asignatura siempre lo pongo y algunas siempre preguntan lo mismo señor hay que leer la evaluación diagnóstica tampoco tengo que repetirla porque ya desde el nivel 1 estamos con evaluación diagnóstico y ya ustedes conocen eso y de qué trata y que le ofrece también y para que yo hago una evaluación diagnóstica creo que no tengo que repetir esto lo de la evaluación diagnóstica porque todo el mundo está claro lo único que le digo es que no es obligatorio pero si trae beneficio el que la ha realizado sabe a qué me refiero con los beneficios por último en nuestra primera parte mi canal de youtube para los vídeos que voy a subir siempre siempre de estas videoconferencias yo la subo ahí recuerden eso para que ustedes la puedan ver después de una semana porque recuerden que esta plataforma la borra en una semana pero en mi canal de youtube para estar ahí siempre incluso ustedes pueden ver las videoconferencias pasadas si gustan que no lo van a hacer pero si gustan lo pueden ver cuando deseen bien ahí está nuestra primera parte me detengo un momento para entonces saber si tienen alguna duda que todavía no ha entrado en materia en sí pero si hay alguna duda de lo que he explicado la pueden realizar ahora señora entrando en materia entonces la acentuación miren qué gráfica más bella bien qué imagen más bella es claramente esa imagen claramente le dice algo a ustedes que le dice a ustedes esa imagen la palabra o sea si usted se fija hay tres niños o sea tres pequeños y el grande viene viene teniendo la t o sea como que la palabra fuerte de la p la sílaba fuente esta taja exacto pero muy bien excelente excelente steisi los niños representan la sílaba átona y el fuerte que está ahí representa la sílaba tónica eso es fundamental eso es muy bueno que lo recuerden porque esto depende de la acentuación si usted no identifica correctamente la sílaba tónica va a tener problemas debemos ese es el primer paso para marcar la tilde identificar la sílaba tónica aquí está el contenido la acentuación sílaba tónica y átona las agudas graves llana es drúgula y sobre trúgula bien vamos a recordar o perdón vamos a definir qué es el acento el acento es la mayor fuerza de pronunciación de una sílaba en una palabra señores el acento no es lo que usted marca por si acaso el acento es la mayor fuerza de pronunciación de una sílaba en una palabra eso se le llama acento ahora bien cuando se marca gráficamente cuando usted lo marca esto se le llama acento ortográfico o tilde entonces el acento se divide en dos el que no se marca y el que se marca el primero que el que estamos hablando es el acento ortográfico útil del que es el que se le marca el que no se le marca el acento que no se no se marca se llama acento prosódico por si acaso recordando eso aquí jóvenes hablando de vamos a hablar ahora de la sílaba tónica la sílaba que vimos en la imagen cada una de esas sílabas tiene o está clasificada en sílaba tónica y en sílaba átona la tónica la sílaba tónica es la que recibe la mayor intensidad al pronunciarse todas las palabras tienen la mayor una sílaba que suena con mayor intensidad y la que tienen menor intensidad se le llaman átonas esto ustedes lo saben entonces sabiendo esto recordando esto sabiendo que es una sílaba tónica que tenemos que concentrarnos ahí cuál es la sílaba tónica primer paso mientras de eso ahí identificar la sílaba tónica bien identifique la sílaba tónica perfecto ahora yo tengo que ver dónde está ubicada esa sílaba tónica entonces según la ubicación de ella las palabras se clasifican en agudas llanas o graves estrúgula y sobre estrúgula o sea está en el último lugar la sílaba tónica bueno eso es aguda está en el penúltimo lugar bueno eso es grave o llana las esdrúgula y sobre todo la sílaba tónica perfecto ahora yo tengo que ver mi tercer paso es ver en qué termina ok termina en ese vocal y es aguda pues se le marca la tiende esos son los tres pasos que usted tiene que saber para marcar la tiende ahora se lo voy a explicar con más detalle las agudas porque tenemos que conoce la aguda y las graves o llanas las esdrúgulas y sobre todo tenemos que saber eso ya sabemos la sílaba tónica vuelvo y repito la mayor intensidad la mayor fuerza en una sílaba se le llama sílaba tónica perfecto ahora debo de saber la clasificación según la ubicación de las sílabas tónicas esta se clasifica en aguda las agudas comenzamos con esto son aquellas palabras polisílabas cuya sílaba tónica ocupa el último lugar o sea toda sílaba tónica que se encuentre en el último lugar automáticamente eso es aguda ya usted sabe que eso es aguda en el último lugar por si acaso se refiere aquí vamos a ver varios ejemplos de derecha de perdón de izquierda a derecha ese es el último lugar mire lo hay desde aquí para acá eso es el último lugar o sea esto aquí es el último lugar concluir esto aquí es el último lugar esa sílaba es primer aquí es el último lugar de izquierda a derecha ahí vemos que la última que está allá de izquierda a derecha es la del último lugar ahí están los ejemplos que vemos ahora yo tengo que aprender ya yo sé que la aguda están en el último lugar ok están en el último lugar perfecto pero cuando profesor yo le marcó la tilde a esas agudas bueno fácil y sencillo es fácil yo le marcó la tildo perdón se le marca la tilde a las agudas cuando la pronunciación está en la última sílaba y se le marca cuando esta palabra terminen en consonante n s o vocal solamente así se le marca la tilde a las agudas hay excepciones obviamente más adelante más adelante voy a ver vamos a ver excepciones pero mientras tanto las agudas recuerden están en el último lugar de lo primero la sílaba tónica se encuentra en el último lugar pero cuando yo le marcó la tilde cuando terminan en n s o vocal ejemplo mamá para no decir lo otro y hay una canción por ahí pero sin la tilde aquí jóvenes por ejemplo en el último lugar como ustedes notarán está la sílaba tónica escuchen bien mamá ahí está la fuerza en que termina en vocal por ende se le marca la tilde excelente decisión 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 ok sí en la sílaba tónica primer paso entonces eso es aguda porque las la ubicación es en la última sílaba bien ahora bien tengo que marcar le puedo marcar la tilde tengo que ver en que termina a termina en n pues si tengo que marcarle la tilde como ustedes ven ahí en la o jamás jamás no decimos jamás decimos jamás decimos jamás y en más en la sílaba tónica en qué posición se encuentra en el último lugar ok está en el último el profesor me dijo que las que están en el último lugar se llaman agudas se llaman agudas y si vamos a la regla de las agudas el profesor dijo que solamente se le va a marcar la tilde cuando terminan en n s o vocal aprieta termina en ese pues tengo que marcarle la tienda vamos con otro ejemplo pero ésta vendrán usted no dice vendrán usted lo dice así vendrán que es lo importante ubicar la sílaba tónica en los diferentes lugares y escuchar si se suena bien si no suena bien pues usted nunca escucha de una persona que dice vendrán ellos vendrán no usted nunca escuchado a eso usted escuchado vendrán entonces vendrán es la sílaba tónica ahí está pero entonces están en el último lugar pues si está en el último ya sabemos que es aguda perfecto el profesor dijo que si terminan en n s vocal las agudas se le marca la tilde termina en n pues ahí está le marco la tilde ahí listo esa es la primera regla segunda regla las agudas no van a llevar tilde no van a llevar tilde o escuchen bien cuando terminen en consonante que no sea ni n o s o sea si ella no termina ni en n ni en s no se le puede marcar la tilde ejemplo tele club club es la sílaba tónica obviamente porque la azul la sílaba tónica está en el último lugar pero es aguda termina en b no se le debe de marcar porque termina en b no puedo marcar la tilde a la u no puedo porque está en contra de las reglas canal no decimos canal decimos canal último lugar es aguda pero termina en l no puedo marcar la tilde tampoco está fuera de las reglas pero tenemos excepciones hay excepciones algunas de estas son hay otras que no recuerdo ahora mismo pero hay otras maíz por ejemplo raíz maíz es aguda y se forma un hiato por acentuación bien se forma un hiato por acentuación por eso ahí se le marcó la tilde o se le marca la tilde por ende esas son algunas de las excepciones de la reglas que estoy explicando tercera regla cuando la palabra aguda termina en ese perfecto termina en ese pero está precedida o sea está acompañada de otra consonante no puede llevar tilde robot bot es la sílaba tónica está en el último lugar por ende es aguda las agudas termina terminada en ese se le marca la tilde pero a esta no se le puede marcar la tilde porque porque está precedida o está al lado de una consonante en este caso la t y por ende no se le puede marcar la tilde a esa aunque termine en ese tic tac lo mismo está acompañada está acompañada o está al lado de una c termina en ese pero está acompañada de una c por ende no se le puede marcar la tilde cuarta y última regla de las agudas recuerden las agudas apunten ahí bien las agudas esta las agudas cuando terminan en y o y no van a llevar tilde jamás van a llevar tilde las agudas que terminan en y como yo determino que eso es aguda señores primero identificó la sílaba tónica no decimos mami decimos mami la más fuerte suena en la en la última en el último lugar ok profesor me dijo que se suena en el último lugar eso es aguda bien en que termina a termina en y termina en y el profe dijo que la que termina en y y y si son agudas no se les debe de marcar la tilde ahí está ahí están las cuatro reglas de las agudas las graves o llanas nuestro idioma es rico es sumamente rico en graves o llanas en palabras graves o llanas la mayor parte de palabras son llanas o graves estas son aquellas que su silva tónica se encuentra en el penúltimo lugar o sea antes del último primero si vemos de izquierda a derecha estamos viendo que el penúltimo lugar es este antes del último lugar antes del último lugar primeros no decimos primeros ni decimos primeros decimos primeros concurso ahí está concurso en este caso aquí no dice concurso concurso porque esa palabra existe concurso y tampoco en este caso dice concurso porque esa palabra no existe concurso no existe decimos concurso concurso perdón concurso y aquí tenemos la sílaba tónica entonces la sílaba tónica de las graves o llanas están en el penúltimo lugar o sea antes del último hispanoamericano ahí está en el aire esa es la sílaba tónica la acá muy bien cuando cuando se le marca la tilde o cuando no se le marca la tilde a las graves o llanas por eso debemos de conocer las reglas señores sumamente lo contrario a las agudas es fácil todo lo que yo expliqué anteriormente ahora yo voy a decir lo contrario lo vamos a comprobar miren a estas palabras miren a estas palabras graves o llanas se le va a marcar la tilde cuando terminen en consonante que no sean n o s cuando ellas no terminen en n o s o vocal no se le va a marcar la tilde césped identificó la sílaba tónica yo no digo césped ni ustedes tampoco ustedes dicen césped ahí está esa es la sílaba tónica la que está antes del último entonces que hago ahora veo que es aguda perdón que es grave porque está en el penúltimo lugar exactamente grave y veo luego en que termina el profe dijo que las graves se le va a marcar la tilde cuando no terminen ni en n o s entonces ésta no termina no hay n no hay s no hay vocal por ende le tengo que marcar la tilde igual a carácter no carácter en este caso ahí dice carácter ahí está penúltima sílaba es grave es grave la grave que no termina ni en n s se le debe de marcar la tilde por ahí está miren termina en r por ende tengo que marcarle la tilde lápiz 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 no lápiz 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 penúltima sílaba grave o llana por la penúltima sílaba la penúltima sílaba es grave o llana en que termina a termina en zeta ap o le puedo marcar la tilde porque no termina ni en n s o buscar primera regla segunda regla las palabras grave o llana no van a llevar tilde cuando sí terminan en n s o vocal no llevan tilde en lo contrario a las agudas adonís que usted dice es adonís perfecto adonís ahí está la penúltima sílaba la penúltima sílaba el profe dijo que son graves bien una vez ahora en que termina termina en s por ende si termina en ese y es grave o llana no puedo marcarle la tilde vamos a ver otra es tu día es tu ahí está dian no se separa dian porque aquí hay un dictongo eso hay que saberlo también los dictongos e hiato es tu día eso está en la penur en la penúltima sílaba eso es grave o llana déjeme ver entonces en que termina termina en n por ende no puedo marcarle la tienda porque termina en n mas o no es mascota ni mascota es mascota ahí está penúltima sílaba perfecto es grave o llana termina en vocal no puedo marcarle la tilde seguimos tercera regla la palabra llana o grave precedida cuando la s está precedida de una consonante si lleva tilde lo de ahorita ahora sí si termina en s pero está precedida de una consonante en este caso la p si la penúltima sílaba debe de llevar tilde recuerden la penúltima es la e son la ubicación de las graves aquí igual termina en s pero está precedida de una consonante en este caso la c entonces la penúltima sílaba si debe llevar tilde igual la otra termina en s presidida de p la penúltima sílaba debe de llevar tilde y las 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 terminadas en y en la y en la y y miren la y llevan tilde llevan tilde la penúltima sílaba le debe de marcar la tilde siempre y cuando es llana o grave terminada en y esta se le puede marcar la tilde sin problema la mayoría de palabras del español son llana sin tilde es decir el acento de nuestro idioma es llano o grave las esdrújulas y sobre esdrújulas señores esas son las más fáciles esa no hay que hablar mucho lo primero es que éstas siempre llevan tilde bien éstas siempre van a llevar tilde estas son aquellas palabras que tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar y siempre siempre van a llevar tilde ejemplo ejemplo jóvenes no jóvenes ni jóvenes ni jóvenes ni jóvenes es jóvenes si contamos recuerden esta es la última sílaba esta es la penúltima y esta es la antepenúltima o sea de derecha izquierda realmente la tercera para que tengan una idea entonces ésta siempre van a tener tilde aquí tenemos políticos no políticos ni políticos es políticos bien identifique la sílaba tónica es la ley ahora bien yo ubico en qué posición se encuentra aquí tenemos 1 2 y 3 la tercera en adelante ya usted sabe si la sílaba tónica está ahí usted le pone tilde eso es el truco el teléfono tele no teléfono ni teléfono es teléfono contamos 1 2 3 ya usted sabe que eso lleva tilde por default y si tuviera aquí la tilde la sílaba tónica también se le marca la tilde pero tienen que tomar en cuenta los los dictongos y los hiatos tienen que tomar en cuenta eso eso no lo pueden dejar así por así tienen que tomar en cuenta eso los diptongos y los diptongos y triptongos la sobre trúcula también siempre siempre se le va a marcar la tilde y su sílaba tónica está en el tras antepenúltimo lugar o sea de derecha a izquierda en el cuarto lugar por si acaso esta esta mayormente se va a tratar de palabras compuestas o con sufijos pronominales ejemplo aquí tenemos una palabra compuesta que es fácilmente no es fácilmente ni fácilmente es fácilmente si contamos ya sabemos que la sílaba tónica se encuentra en este lugar si contamos una 2 3 y 4 incluso hay veces que no hay ni que contar porque ya sabemos que está muy atrás ya usted sabe que eso se le marca la tilde miren rígidamente que se encuentra en 1 2 3 4 en el quinto lugar usted sabe que de cuarto a quinto eso es sobre trúcula y siempre se le va a marcar la tilde esta aquí jóvenes tienen que ver algo esta no es trúcula porque porque aquí hay un hiato ahí se separa y por ende está en el cuarto lugar vamos a ver 1 2 3 la es sola porque se separa y 4 por ende eso es sobre es trúcula y se le marca la tilde seguimos con la regla de acentuación es importante que ustedes sepan que a partir del año 2010 de una convención que se realizó en ese año de las academias de la lengua española establecieron que las que los monosílabos siguientes que ustedes también en pantalla sean cruel dio fe luis fui juan y 10 guión bien cuál más soy vi vio no llevan tilde ojo ojo con eso no llevan tilde porque son monosílabos bien son monosílabos y por ende esa que ustedes están viendo ahí esos monosílabos en específico no llevan tilde hay algunos monosílabos que llevan tilde la tilde de acrítica que vamos a explicar en la próxima clase bien entonces segundo bloque de preguntas espero que hayan comprendido quise ser lo más específico posible para que puedan entender este tema que es bastante importante para ustedes adelante con sus preguntas luego de terminar con nuestro bloque de preguntas aquí tenemos la plataforma tenemos la fecha de inicio y culminación de esta asignatura en novedades jóvenes ahí yo tengo el enlace porque yo no entiendo por qué lo piden en otro lado si en novedades señores cada una de mis asignaturas y novedades va a tener los enlaces del grupo en este caso grupo de telegram en el grupo de whatsapp no entran que no se está utilizando se va a utilizar el grupo de telegram el enlace del canal de youtube no obstante si ustedes se han detenido a leer en donde dicen el grupo de telegram mensaje fijado hay un mensaje de bienvenida arriba que dice bienvenido no le den a la equis porque si le dan a la equis ese mensaje se va a desaparecer para ustedes o sea para esa persona específica en ese mensaje fijado que está arriba está el canal de youtube de esta asignatura o sea donde van a subir todos los videos de esta asignatura va a estar ahí el enlace del grupo de telegram por si alguna de ustedes lo necesitan está ahí arriba todas las informaciones señores yo se les mandado por telegram y están ahí automáticamente lea las novedades se encuentran los videos que ya ustedes conocen de subir la clase ver la calificación de convertir en pdf todo eso está en novedades señores todo eso siempre va a estar ahí en novedades yo lo respeto siempre por si acaso información general lo de ahorita el programa de clases la rúbrica el perfil de mi perfil el foro de presentación y socialización señores son preguntas diferentes participen hagan todo lo que dice ahí bien hagan todo lo que dice ahí nadie todavía ha participado se entiende porque estamos iniciando hoy y recuerden que tienen 21 días para realizar esta clase después de los 21 días no hay chance ojo con eso no hay chance hagan su clase desde ahora la semana 1 está ambientada con el tema de la acentuación la evaluación diagnóstica ya conocemos los beneficios de esa evaluación el manual otra vez y el folleto ya conocemos lo que tenemos que imprimir lo que no tenemos que imprimir donde lo vas a hacer si no pueden imprimirlo obviamente en el cuaderno etcétera ahí está tenemos un manual y un folleto tenemos videos de las explicaciones del día de hoy tenemos el botón de la videoconferencia donde se van a grabar o donde se va a subir la clase grabada si no la quieren ver por ahí la pueden ver por el canal de youtube como usted quiera este tenemos el foro la primera tarea tenemos un foro de la acentuación vamos a ingresar a este foro en este foro tenemos una imagen es importante que sepas y hay unas dos preguntas me imagino que hay la ley es ese contenido ahí son dos preguntas lo leen vale cinco puntos y para participar simplemente le dan a donde dice añadir un nuevo tema recuerden para participar le dan añadir un nuevo tema ustedes son vieja en eso simplemente lo explico por si hay alguien nuevo pero se supone que todos saben eso las otras tareas que también van a tener 21 días señores 21 días ya usted conoce la regla después de 21 días yo no le voy a dar chance a nadie el otro nivel di mucho chance demasiado chance demasiado chance y no estoy esperando un agradecimiento de nadie pero di demasiado chance este nivel no hay chance porque la persona abusa de los chances por ende el que no haga su tarea a tiempo después de 21 días se quedó sin frito y sin flauta a menos que usted tenga una excusa válida que usted se enfermó por lo menos 15 días antes de entregar esta tarea usted me lo notifica pero el día 20 el día 18 ponemos una excusa que se le fue la internet el día de hoy no eso no es cosa que no tiene celular eso no es cosa ya ustedes saben hay muchos celulares en la en los vecinos y un celular el novio tiene un celular su mamá tiene un celular su papá tiene un celular no hay excusa para entregar mis tareas si no tienen celular eso no es excusa le estoy diciendo desde ahora vengo un chisme fuerte y cada nivel un chisme fuerte la primera la segunda tarea del manual página 24 29 30 31 y 34 vamos al manual ahí lo dice claramente aparte de entren y lea los requisitos voy al manual este el manual bien la página 24 que siempre tenemos confusión en eso pero eso no tiene página 30 claro usted está viendo esa página no debe a esa página la página que estoy hablando es esta que están ahí y en todos los niveles le explico y en todos los niveles vuelven la misma pregunta señores por favor le dan un ratico vean la videoconferencia un rato que esto se graba y denle gracias a dios que la presencialidad no se graba nada usted tiene que estar apuntando ahí y aquí tenemos entonces todo esto grabado y preguntan algo que yo explique yo me quedo en serio entonces señores miren la página 24 es lo que usted va a hacer y eso lo voy a explicar en breve momento la otra página que sigue es la 29 voy a la 29 me desplazo hacia la 29 vamos a la 29 28 29 de la y eso esto no lo va a hacer pero primero esto si lo va a hacer la 29 por si acaso 29 mil line aquí está va a colocar la tilde donde corresponda a la que no tiene tilde la deja así aquí también va a colocar tilde en la que corresponda la siguiente parte de la página la 30 comienza aquí lea ese texto el de gloria estefan ustedes han escuchado esa canción más allá no lo voy a cantar porque no sé cantar en la 31 ahí está 31 usted va a colocar las agudas en tilde son muchas que hay ahí y agudas con tilde en otra columna son muchas usted no me va a colocar cinco agudas sin tilde y cinco agudas con tilde bien aquí hay muchísimas agudas con tilde y sin tilde así que completen eso bien para no quitarle punto extra del texto de ese texto las palabras con tilde solamente con tilde usted va a buscar la palabra con tilde esta tiene tilde cual más esta tiene tilde cual más esta muy bien la identifico miren otra aquí por si acaso la identifique ya usted la va a clasificar aquí monosílabos con tilde todavía no he dado eso pero lo monosílabos es por ejemplo esta mi usted la pone ahí es un monosílabo con tilde la aguda con tilde la llana con tilde y la se estructura con tilde usted la coloca ahí eso es la página 31 y por último 34 34 y ahí está 34 aplique la regla de acentuación a las palabras agudas todas esas que necesiten tilde usted se la coloca se la coloca a la otra lista son llanas todas las que necesiten tilde usted se la coloca a la que no la deje en blanco esa es la tarea del manual la tarea del folleto señores ahí dice claramente que también tenemos un mucho caso en esto que se confunden ahí dice claramente tema no dice página por si acaso ese es el número 1 y la otra es el número 4 o sea desde la 1 hasta el tema 4 desde el tema 1 hasta la el tema 4 incluso yo se lo muestro mírenlo ahí ese es el folleto tema 1 mírenlo ahí el tema 3 ahí está ahorita vienen y me ponen las cuatro páginas yo dije las cuatro páginas no señores estoy diciendo del tema 1 al tema 4 ahí viene el tema 4 ahí hasta ahí queda de la tarea el tema 4 es importante usted va a agrupar las palabras aquí en estas tres columnas jóvenes hay 10 agudas 10 graves y 10 esdrúgulas aquí ni sobra ni falta en esa columna la persona que me mande que sobre o falte automáticamente eso está incompleto le estoy advirtiendo eso está completo 10 10 10 y 10 eso está bien clasificado así que cuidadito con ese último tema del folleto adelante con el tercer bloque de preguntas alguna duda continuando entonces mis estimados mis estimadas del nivel 3 vamos a trabajar con los ejercicios de la acentuación mientras más rápido lo hacemos más rápido terminado miren estos son los ejercicios del manual atiendan bien estos son los ejercicios del manual le vamos a realizar 15 junto con ustedes voy a realizar la primera no voy a realizar mejor bueno tengo que realizar la primera obligatoriamente pero dice que deben de encerrar la sílaba tónica en lo primero y luego clasificarla según el lugar de esa sílaba tónica yo quiero que alguien me diga la primera o sea usted va a poner la sílaba tónica tal y la clasificación eso lo que van a enviar en el chat o pueden hablarlo por el micrófono como ustedes les sea más fácil adelante con la primera la primera está como le dije miren usted la van a encerrar y es esdrújula porque aquí se forma en la e y en la o se forma un hiato y el hiato va separado y por eso está en la tercera posición de derecha a izquierda y eso es esdrújula la siguiente perdón ahí fue que tuve la confusión porque yo la vi decía pero es que no puede ser espontáneo y cuando ya está pronunciada de ser espontáneo o incluyó controles pero la o sola y ahí me equivoqué ahí sí es ya seguimos con la segunda vamos con la segunda mujeres la sílaba tónica es la bu sin la m al bu men no al bu men es al bu men y es grave o llana como ustedes han dicho muy bien tercera forcejear no decimos forcejear decimos forcejear ar ar en la sílaba tónica ar por ende según la ubicación eso es aguda según la ubicación es aguda yo sé que los comienzos son un poco fuerte un poco duro pero sé que vamos calentando paso a paso vamos con las cuatro no la voy a mencionar porque si la pronuncio ustedes van a saber cuál es la sílaba tónica pero es muy fácil es la cuatro reis 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 es la sílaba tónica hay un dictón guay por si acaso hay un dictón guay y eso es aguda muy bien 5 cuidadito con las 5 mirenla bien pronuncienla bien las 5 cesar no cesar no el nombre es cesar sar sílaba tónica aguda porque está en el último lugar la 6 muy fácil sílaba tónica es code y según la ubicación se encuentra en el tercer lugar y eso es esdrújula bien eso es esdrújula seguimos con las 7 vamos con las 7 sion es la sílaba tónica y eso es aguda como dice sterling muy bien 8 vamos con la 8 la si es la sílaba tónica la mayor fuerza y eso es señores esdrújula porque se encuentra en la tercera posición o sea la antepenúltima sílaba seguimos con la 9 vamos a ver ahora la 9 sílaba tónica y clasificación difícil no difícil no decimos difícil decimos difícil incluso fíjense que está la acentuación la fi es la sílaba tónica y obviamente eso es grave o llana la 10 la 10 es fácil yo le explique la 10 muy bien tra profe yo no apunté que la e lo que quiso decir es esdrújula pero la y eso es sobre esdrújula muy bien tra es sílaba tónica y es sobre esdrújula porque está en la cuarta posición de derecha a izquierda la 11 piensen bien 11 es un poco difícil la 11 pero muy fácil si fíjense el señor miren fíjense la terminación si ustedes quieren miren la terminación y luego la pronunciación y es fácil de identificar ese es un truquito miren esa es cial perfecto es cial su sílaba tónica es cial pero mi estimada es aguda eso lo único que le faltó ahí cial perfecto pero es aguda la 12 la 12 ojo con esa la 12 cuál es la 12 la 12 ver es la sílaba tónica revolver revolver sílaba tónica en qué posición se encuentra en el último por ende eso es aguda no se le marca la tilde porque porque termina en ere y las agudas se le marca la tilde cuando termina en n ese vocal si yo digo revolver eso está correcto revolver entonces revol vol es la sílaba tónica en la palabra que estoy pronunciando no en esa la número 12 y sería grave o llana si digo que vol es la sílaba tónica en qué termina bueno termina en ere por ende tengo que marcar la tilde porque las agudas las graves o llana dicen que se le va a marcar la tilde cuando no terminan en n o s por ende se le debe de marcar la tilde a esa si dijéramos revolver pero la número 12 es revolver revolver ver sílaba tónica aguda la 13 la 13 mos es sílaba tónica sin la efe solamente la mos y esa es trúcula muy bien 14 técnica en la sílaba tónica y es trúcula muy bien 15 lis excelente eso es la sílaba tónica lis porque no es feliz es feliz termina en zeta y no se le marca la tilde y eso es aguda porque de las agudas terminadas en consonantes que no sean en ese vocal no se le debe de marcar la tilde aquí aquí en la siguiente página del manual usted solamente va a colocar la tilde a las palabras que la llevan la que no usted la deja en blanco solamente es la número uno devuélvemela donde se le marca la tilde o no lleva tilde vamos a ver muy bien estefanía devuélvemela ahí lleva la tilde esta es una sobresdrúgula recuerden ya si usted identifica de la tercera en adelante que tiene sílaba tónica o sea la sílaba tónica se encuentra ahí se le marca la tilde devuélvemela usted no dice devuélvemela es tan difícil esa palabra que de pronunciar la sílaba tónica en las últimas que se sobreentiende que devuélvemela es la sílaba tónica la él y se le marca la tilde ahí pero eso es un dictongo ahí eso es un dictongo y por ende cuando se forma un dictongo la tilde recae la tilde recae en la vocal fuerte en ese dictongo ahí la tilde recae en la vocal fuerte electro lleva tilde o no excelente no lleva tilde electro no decimos electro decimos electro no se le marca tilde porque termina en vocal y es grave o llana por eso no se le marca la tilde 23 a ver cuál es la tilde o no lleva tilde muy bien esta palabra compuesta 23 3 lleva tilde se lee fácil fi físico muy bien ahí lleva la tilde fi excelente la número 5 vamos con las 5 ahora señores médico médico tiene tres sílabas tónicas según el uso la que ustedes dicen médico excelente esa es estrúula también esta palabra puede ser puede ser grave o llana médico yo me médico esa es válida pero no lleva tilde si la sílaba tónica se encuentra en la di y es grave o llana también esta palabra es aguda aguda o sea cuando es aguda me refiero a médico él me médico o un esto y lo otro un calmante por ejemplo y el médico lleva tilde en la o o sea que puede tener tilde en la me y en la o en esa sílaba lleva tilde por el a di no lleva tilde cuando se utiliza de esta forma porque es grave o llana grave o llana terminada en vocal no lleva tilde tilde en este caso usted le puede poner la tilde en la me o en la co no hay problema la siguiente la 6 buscamelo excelente esa es sobre estrúula y lleva tilde ahí en buscamelo 7 aunque pie no lleva tilde pero cuando está formada con palabras compuestas si lleva tilde entonces la 7 cual sería la tilde donde está ubicada la tilde de la 7 punta pie cuando tapa con palabras compuestas si lleva tilde pero cuando está sola pie no lleva tilde ojo con eso la 8 vamos con la 8 dásela 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 excelente ahí lleva la tilde dásela excelente la 9 vamos con la 9 9 cortesmente eso es sobre estrúula cortesmente y la última la número 10 igual 2 no lleva tilde por ser monosílabo pero cuando está una palabra compuesta 22 lleva tilde y como te notarán esa palabra aguda termina en ese las agudas se le marca la tilde las demás señores ustedes la mente concluyendo este recuerden en la canción de más allá de gloria estefa ustedes van a buscar las agudas sin tilde y las agudas con tilde aquí yo le tengo algunas esas son la mitad para que tenga una idea aquí yo voy a presentar la mitad usted va a buscar la otra mitad espera esperar verdad lugar rencor todas esas son agudas sin tilde y las agudas con tilde la que ustedes ven aquí también ahí yo le presento la mitad no todas están ahí ustedes van a buscar la otra mitad perdón corazón compasión allá ilusión todas son agudas con tilde y la otra columna agudas sin tilde ya ustedes se encargan de buscar las demás en la última página ustedes van a buscar o van a aplicar perdón la acentuación en las palabras agudas todas las palabras que ustedes ven ahí son agudas todas pero hay que ver ahora cuando lleva tilde según la ubicación de la sílaba tónica no hay necesidad de buscarla porque ya sabemos que es en el último aquí lo que vamos a ver es según la terminación por ejemplo la 1 ahí esa termina en vocal por ende la y se le marca la tilde bien la número 2 a ver vamos a ver la número 2 que me dicen de ahí no lleva tilde la vi no lleva tilde porque es monosílabo muy bien arroz arroz donde lleva tilde arroz arroz no lleva tilde porque termina en zeta esta no es excepción de la regla arroz no lleva tilde la número 4 podrás donde lleva tilde podrás ahí está en la a interés donde lleva tilde interés en la e ahí muy bien la 6 vamos con la 6 sentí lleva tilde como le dije bien ahí está sentí maíz vamos con maíz donde lleva tilde maíz maíz en la i es una excepción de la regla termina en zeta es una excepción de la regla recuerden eso pero si lleva tilde la 8 donde lleva tilde la 8 muy bien esa también es una excepción de la regla reír termina en r pero es una excepción de la regla recuerden que las agudas para marcar la tilde es que terminen en ns vocal pero esta es otra excepción de la regla infeliz donde lleva tilde infeliz infeliz no tiene tilde infeliz no lleva tilde mavi donde tiene la tilde mavi muy bien mavi en la i país donde lleva tilde país en la i también país petición donde lleva tilde muy fácil petición en la o debilidad donde lleva tilde debilidad debilidad no lleva tilde terminen de aunque la sílaba tónica es dat pero como terminen de no te no lleva tilde autor donde lleva tilde autor muy bien autor tampoco tiene verdad donde lleva tilde verdad quien trabaja excelente 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 trabajo verdad tampoco lleva tilde para terminar vamos terminamos con las llanas o graves azúcar azúcar es lo mismo chicas todas las que están aquí son llanas pero ahora donde lleva la tilde según la terminación y obviamente en la penúltima sílaba pero hay que ver en que termina chicas en la u termina en r por ende las reglas de la llana dice que cuando no termina ni en ns o vocal esta se le puede marcar la tilde hay excepciones bien hay excepciones a ver si hay por ahí hay una excepción para enseñársela bueno biología es una excepción de esa regla de la que acabo de mencionar eh aérico no aéreo no hay otras por ahí después yo le le digo cual otras dólar donde lleva tilde tilde dólar dólar muy bien se le marca la tilde porque termina en r excelente la 3 avaro avaro donde se le marca la tilde señores exactamente porque termina en vocal esa no se le marca la tilde avaro y obviamente como dice stacy la pronunciación es fundamental la siguiente la número 4 lleva tilde porque porque no porque no lleva tilde termina en s y las palabras llana que termina en s no lleva tilde factible factible lleva tilde no lleva tilde porque termina en vocal excelente excelente cóndor vamos a ver cóndor la número 6 cóndor ahí lleva la tilde se le marca porque termina en r escaso escaso no escaso escaso lleva tilde porque escaso existe pero en este caso es escaso porque estamos hablando de palabras llanas la cae la sílaba tónica pero se le marca la la tilde no se le marca porque termina en vocal excelente estamos aprendiendo la 8 ya la vamos por la mitad la 8 donde lleva tilde o si no se lleva tilde útil excelente útil 9 lleva tilde la número 9 no lleva tilde la 9 alegre no lleva tilde porque termina en vocal esteban la 10 lleva tilde señores esteban tienen que tener algo en cuenta si es su arte de nacimiento tiene tildes esteban tienen que marcarle la tilde a lo que sea al que se llame esteban porque las los nombres propios no tienen reglas ortográficas la única reglas ortográfica que tiene es que deben de iniciar en mayúscula pero esteban si usted la puede con v eso es válido eso no es problema porque su declaración su arte de nacimiento se escribe así así que eso no es problema pero en este caso estamos refiriéndonos a ese nombre correctamente y así es que debe de estar no se le marca la tilde porque termina en n maestro la número 11 lleva tilde esta maestro tampoco lleva tilde fértil vamos a ver la 12 fértil lleva tilde la e lleva tilde excelente la e perez lo mismo de ahorita de esteban si ustedes ven perez así sin tilde es correcto pero en este caso se le debe de marcar la tilde donde ya ustedes lo conocen y lo han visto comúnmente en la e lleva tilde escuela eso no hay que hablar mucho escuela eso es muy fácil escuela excelente tú esta no lleva tilde excelente y para terminar la clase la 15 excelente la fi esa creo que la trabajamos ahorita no recuerdo bien pero la fi lleva la tilde esta palabra señores hasta aquí nuestra clase pero antes de terminar señores a mí me interesa que nadie se vaya con duda para que estemos tranquilos y en paz me interesa que ustedes las dudas que tengan las realicen aquí en vivo de lo contrario esperen el horario de telegram para las dudas ha sido todo por el día de hoy para mí realmente ni cuenta me di que son las 12 no sé ustedes pero ahora me doy cuenta que son las 12 y terminamos tiempo con el horario la próxima semana sé que vamos a terminar más temprano porque vamos en camino señores feliz sábado bendiciones para todo el maría del hambre pero tranquila vete a comer vete a comer hablamos el próximo sábado